Hola a todos, mi nombre es Verónica Angé y espero que estén muy bien. En este momento me encuentro con Alejandro, acompañándole para su primer día de universidad aquí en la ciudad de Quebec. Es mi primer día de clases y estoy emocionado. Me siento cuando tenía 16 años y iba por primera vez a la universidad y era, como su nombre lo hice, un universo de experiencias. Estoy, no sé lo que va a pasar. Y pues ustedes me van a escribir, pero ¿qué programa va a hacer Alejandro? Está cambiando de carrera y todo eso. No, lo que pasa es que cuando nos mudamos aquí, empecé a revisar los programas, pues la ayuda que tenía el gobierno canadiense para los nuevos inmigrantes. Había muchas cosas para ayudar para encontrar trabajo y entre otros vi un programa para la francización, la francización en francés. Y pues este programa ayuda a los nuevos inmigrantes a aprender francés totalmente gratuito, clases a tiempo completo. Así que a partir de hoy, de lunes a viernes, vendrás aquí pues todo el día por casi tres meses para aprender francés. Exactamente. No solamente es gratis, sino que me van a pagar para aprender francés y ahora les explico cómo. Te olvidas de la lonchera. Bye, amor, buen día. Bueno, ahora sí, he encontrado la puerta correcta. Esta vez ya no me he confundido. Primera impresión interesante. Se ve como la universidad. A ver, les voy a mostrar un poquito. Como un estudiante más que viene a clase como cualquier otro. Ahora tengo que buscar el salón. Ah, mira, acá están estudiando también los chicos. Parece como una sala de no hacer bulla. Ahora estamos en el recreo. Cada día en realidad consta de dos periodos. Se intercalan un día sí, un día no, de esta manera. Entonces durante la primera hora lo que hacemos es mucho lo que es gramática, cómo se usan los verbos, tiempos, etcétera, etcétera. La segunda parte, que es después del periodo que ahorita estamos en recreo, es acerca de talleres. Entonces acerca de cuál es tu profesión, empezar a conversar, empezar a hacer como si estuviéramos en una tienda de compras y empezar a recrear diferentes situaciones las cuales nos vamos a enfrentar diariamente. Entonces de esta manera uno puede practicar y practicar y practicar y de verdad que es muy divertido. Me ha sorprendido el hecho de que sea tan fácil, tan dinámico y es algo que me agrada mucho en realidad de asistir a clases de esa manera que pues es como recrear lo que encuentras día a día. De hecho ya voy un par de semanas aquí estudiando y de verdad cuando sales afuera y empiezas a conversar con las personas son lo que llevamos aquí. La parte que ustedes estaban esperando que obviamente es por lo cual ha llegado este video es ¿de qué manera te pagan por hacer las clases? Entonces les voy a comentar cómo es esto. Por semana, cuando estás haciendo el tiempo completo te pagan aproximadamente 200 dólares por semana por asistir que comienzan las clases a las 8 y 30 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. Ahora, aparte de pagarte los 200 dólares por asistir te dan aproximadamente 20 dólares por semana para que puedas tú costear con esos tus pasajes y todo lo demás. Entonces, si sacamos eso en un mes serían aproximadamente unos 880 dólares canadienses que relativamente está bien. O sea, con eso puedes pagar muchas cosas. Aparte de eso, cuando hemos visto nosotros en nuestras vidas que nos paguen por estudiar es algo utópico, algo irreal, algo el cual nunca había soñado que me pagaran por estudiar. Fuera de esto, si tú tienes niños, tienes hijos en casa, pues para que no los dejes solo te puedes ir a una guardería y ellos te pagan por la guardería. Te dan aproximadamente 25 dólares para que puedas llevar a tus hijos a la guardería y tú puedas asistir a la francización. Entonces, las herramientas que te facilitan para poder aprender el francés y las condiciones son realmente perfectas. ¿Para qué personas van lo que sería la francización? La francización va principalmente hacia las personas como nuevos inmigrantes. También, también las personas que tienen la condición migratoria de estudiantes o las personas que vienen también con visa de trabajo. Y también, si una persona viene con visa de trabajo o visa de estudiante, puede traer un acompañante. Entonces, tu acompañante puede asistir a lo que sería la francización. Eso sí, eso sí que es importantísimo. No significa que porque tengas una visa de estudiante y hagas la francización, pues no haces nada más. No tienes que perder tu calidad migratoria y lo que tienes que hacer la persona que tiene visa de estudiante tiene que seguir estudiando a lo que vino fuera de la francización o seguir trabajando de lo que vino fuera de la francización. Entonces, a tomar en cuenta que es algo muy importante. ¡Gracias! 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 Es, la verdad, bastante interesante el poder encontrar amigos de todas las nacionalidades. Hay gente en mi salón que es de Irán, China y, por supuesto, la gente de Latinoamérica. Aquí estamos con mis amigas Valentina, Laura y Daisy que son de Chile, Venezuela y Colombia. ¡Gracias! ¿Ustedes cómo les trata QV? ¿Qué tal les parece el integrarse a esta cultura quebequense? Pues, a mí me parece que los quebequenses tienen como mucho de latino son personas muy amables siempre te están ayudando están como preguntando si uno está bien entonces no ha sido pues como un choque cultural muy grande. Es lindo, ¿no? Se siente mucho el cariño como Latinoamérica pero bueno, en este caso todos se hablan francés. Sí, porque aunque ellos tienen su identidad propia están muy abiertos a los inmigrantes y a las otras culturas. Claro. Se interesan por entenderte, por darte la bienvenida e incluirte en la sociedad. Y Daisy, ¿qué te parece en realidad el hecho de que nos paguen por aprender? Es un incentivo. Acá se necesita mucho que el emigrante aprenda y que se integre a la sociedad y la manera de incentivar pagando es un incentivo que nos ayuda. Es irreal en realidad, ¿no? Porque pensar en nuestros países que tenemos que pagar tanto dinero por una educación buena, pública. Incluso dentro de Canadá en las otras provincias no te pagan. Exactamente, exactamente. Pero es que la educación es un derecho. Entonces es como vivir en un sitio donde realmente el gobierno está pendiente de cumplir como con sus deberes y darte educación. Y darte las facilidades. Y pues nos facilita principalmente a la integración a su cultura. Entonces es muy agradable. De verdad, chicas, muchas gracias. Como pueden ver, realmente el clima está bastante loco. Hace un ratito estaba haciendo algo de sol. Un par de horas después y empezó a caer la nieve. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que veo tanta nieve. Sobre todo en la ciudad porque siempre he visto nieve como en las montañas cuando haces trekking y todo lo demás. Estudiar aquí, estar aquí, realmente que para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora. No solo por el hecho de conocer una nueva cultura, sino también el hecho de poder conocer gente de todo el mundo. De verdad que siento que Canadá es un país que te da muchas oportunidades para poder adaptarte sobre todo a su cultura. Si bien en este momento nos encontramos nosotros con Vero en la región del Quebec, en realidad todo Canadá está muy abierto a recibir a nuevos inmigrantes. Esto ayuda mucho a su sistema en realidad y nos facilitan todos los medios para poder nosotros, poder integrarnos aquí. En todo este tiempo que he estado estudiando nunca me he sentido ni discriminado, nunca me he sentido como que mi opinión no valía en clase o presionado de alguna manera. De verdad que no hay nada de eso. Nadie se burla en clase. Los temas son bastante interesantes. Quizás ahora como adultos los notamos un poquito más interesantes y que al final mientras vas conversando en clase con todos se convierte en una actividad que al final te metes en el idioma realmente para que todos puedan entender. Desde algo tan básico como que nos pregunta la profesora ¿Cómo es la comida de tu país? Y tener que contar cómo es la comida de tu país. Y bueno, yo como peruano que es algún tema que nos apasiona en realidad. Y en realidad estás practicando tu francés. Empiezas a tener mucho más vocabulario y es algo bastante interesante. Como les mencioné, no solamente Quebec que es el que tiene este tipo de sistema, este tipo de plan de integración. Hay diferentes tipos de planes que pueden tener para podernos ustedes adaptarse a la cultura canadiense en general. Ahora, muchos de ustedes me van a estar preguntando seguro ¿Y Alejandro, Vero, cómo hago yo para poder migrar a Canadá? En realidad existen diferentes maneras. No existe solamente uno. Mi situación no es la situación de muchos. La situación de la persona que está viendo en este momento el video no es mi situación. Entonces hay un montón de programas. Si no me equivoco son más de 70 programas en los cuales, pues, si eres una madre soltera, si eres un padre soltero, si estás casado, no es necesario que dejes a tu familia en tu país, sino que también al presentarte y tener una visa canadiense, puedes traer a toda tu familia a poder aquí estudiar. Tus hijos, de hecho, tendrían las mismas oportunidades que cualquier persona aquí en Canadá de poder ir a la escuela, de poder contar con un sistema de salud y todo eso. Ahora, muchas veces nos preguntan ¿Cómo hago para poder migrar a nosotros a Canadá? Es que eso depende en realidad de cada persona. Yo como recomendación les daría a ustedes que lo hagan siempre por un consultor de inmigración. De hecho, es una profesión aquí en Canadá en la cual hay personas especializadas en preparar tus documentos, en guiarte de qué manera, pues, es la más accesible para ti para poder, pues, llegar aquí. Y, como les mencioné, no todos estamos realmente en la misma situación. Entonces, estos consultores regulados a ustedes les van a hacer una entrevista en la que van a ver cuáles son sus oportunidades, qué tipo de estudios tienen, en qué tipo de programas pueden ustedes entrar, porque no todos quizás pueden entrar como estudiantes, algunos van a entrar como trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Como recomendación, yo les daría de que puedan ustedes contactar a los consultores de Immigrative Visa Service. Son consultores bastante serios, personas profesionales que realmente están capacitadas para ustedes poder guiarlos. Si bien, obviamente, esto tiene un costo como cualquier trabajo, pero al final va a evitar que ustedes cometan algún error con los papeles, evitar muchas veces que vayan a postular hacia algún tipo de plan o programa y que no sean aceptados de esa manera. Entonces, lo que hace un consultor en realidad es ver todas tus posibilidades y guiarte por ese camino, que no se te olviden los papeles, que no te atrases o demores tanto en el papeleo. Entonces, creo que es lo más importante en realidad el tema de tiempo, porque si bien uno mismo puede decir yo quiero hacerlo solo, y sí, lo puedes hacer tú solo, pero quizás te demores mucho más. Y cada mes, cada año que te demores, al final, pues es retroceder, es esperar mucho para tener una vida que realmente es la que tú deseas tener. Realmente, ingrar a un país no es solamente decir, ah, voy y ya está, no, sino que hay una preparación, una preparación mental, una preparación en la cual dejas a tus amigos, a tu familia atrás muchas veces. No me refiero a la familia cercana, porque obviamente sí la puedes traer, pero me refiero a mamá, a papá, a primos, amigos. Y es mucho eso, de tener el coraje realmente de dejar todo atrás para poder enfrentarse, pues, a esta nueva realidad. Eso es algo que puede asustar a muchos, pero al final, pues, todo esfuerzo tiene una recompensa. También hay un tema de dinero, una inversión que uno tiene que hacer para poder migrar a un lugar. Pero te das cuenta que luego, en un mes, dos meses, tres meses, ya has recuperado todo lo invertido. Quizás puede sonar mucho todo el tema de papeles de 2,000 dólares, 3,000 dólares o 4,000 dólares para hacer todos los papeles con el pasaje de avión y todo lo demás. Pero si te das cuenta, en programas como estos, en cuatro meses lo has recuperado estudiando. En un trabajo normal, en uno o dos meses podrías estar recuperando toda la inversión. Entonces, todos los datos vamos a dejarlo en la cajita de descripción para que ustedes puedan contactarlos a ellos y ver si tienen realmente las chances, si creen que es algo que les puede servir, algo que les puede ayudar para ustedes poder llegar a Canadá. De verdad que las personas aquí en la francesación son muy amables. Te puedes hacer amigos de todas partes del mundo y no solamente con las personas que vienen a estudiar aquí, sino también con los profesores. Aquí estamos con mi profesora Miriam. Ella es de verdad muy, muy chévere. Nos enseña todos los días. Sobre todo, es muy dinámica la clase que tenemos con ella. ¿Está bien, Miriam? ¿Tú? Sí. Yo una pregunta. ¿Por qué es muy importante la francesación para los nuevos inmigrantes? Para los nuevos inmigrantes, es importante la francesación porque eso permite aprender una lengua, pero también la cultura de la acción, y de mieux incluir y de integrar en esta cultura de la acción. Pero también permite encontrar muchos de personas en la clase que vivan las mismas cosas. Entonces, ellos también son inmigrantes y inmigrantes. Y que pueden sentir la misma cosa y, de veces, ayudar a un poco de courage cuando es más difícil. Pero también permite encontrar muchos intervenantes y intervenciones que nos presentan los diferentes servicios offeridos a través de la universidad o a través de los cursos, como la biblioteca, el servicio de policía y el servicio de ayuda a los inmigrantes, el servicio de ayuda a la adaptación de los inmigrantes. Sí, es muy importante. Porque es lo mismo para mí, cuando estoy en la calle, puedo hablar con las personas y puedo sentir más como... no como los inmigrantes, sino como parte de la cultura o québécois. es que el periodo de la francesación dura en total un año. Son cuatro sesiones o cuatro niveles de tres meses. Entonces, para iniciar, primero les van a hacer una entrevista a ustedes para ver qué tanto pueden entender el francés, qué tanto pueden escribir en francés para poder ubicarlos. No todos comienzan desde el número uno. Por ejemplo, en mi caso, al hacerme la entrevista me pusieron de frente en el nivel dos y así sucesivamente hay personas que van a ponerlos en el nivel tres, en el nivel cuatro, dependiendo, obviamente, pues qué tan avanzados estén con el francés. Me parece bueno, como les había mencionado, el horario porque, por ejemplo, con Vero en este momento tenemos un solo vehículo. Entonces, me facilita el poder salir prácticamente 30 minutos antes que ella para luego poder recogerlo. Entonces, si ustedes tienen hijos, niños que están en clase, en la guardería, entonces es bastante sencillo llegar a tiempo para poder recogerlo porque casi todo aquí termina entre las tres y las tres y media. Entonces, facilita mucho el trabajo. Ahora estamos en el estacionamiento y como les había mencionado también, increíble que en realidad con lo que ellos me dan como para pasajes, con eso pueda pagar lo que sería el estacionamiento. sí, exactamente, bueno, los estacionamientos en todo Canadá se pagan. En este caso, tengo ahí indicado que pertenezco a esta universidad con ese número pero en realidad no sale nada de mi bolsillo y todo lo paga en realidad la universidad. Así que, vamos a ir a recoger Averito en este momento. Y hemos llegado a tiempo para poder recoger Averito. Estaba cerrado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No te hice esperar nada, ¿eh? Mucho feo. Bueno, y como siempre, me preguntan, ¿qué aprendiste hoy? Hoy, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, las partes del cuerpo Ah, ¿qué aprendiste hoy? Sí. ¿Y qué aprendiste hoy? No, 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 el chabón, el jugo, con también el color verde, el negro, la buruna. Ah, ¿qué aprendiste hoy? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes ya las diferentes? Sí, pero no, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, el francés de Alejandro, la verdad que está, pero muy bien. Y eso que ha pasado, no sé, unas... ¿Tres semanas? Tres semanas. Tres semanas, sí. Es alucinante porque está hablando tiempo completo en francés. ¿Y le gasto el tiempo en español conmigo? No, sí, es una inversión completa, de verdad, porque son ocho horas que paso hablando en francés en la universidad y a veces realmente hasta con los mismos estudiantes hay la necesidad, porque no hablo mandarín, no hablo persa, como... Eso es lo bueno, porque esta inmersión, así que pues si quieres hablar con los iraníes, hablar con los chinos que están ahí, no te queda de otra que de hablar francés. Exacto, porque obviamente no hablo persa, no hablo mandarín, hay por ahí quizás alguien que sea alemán, no hablo alemán, entonces no queda de otra que practicar con las personas. Creo que por eso es que al final aprendes tan rápido, porque no es solamente llegar a casa y haberte olvidado, sino que luego vas a la tienda y pues lo que aprendiste en ese momento, lo aplicas. Estamos viendo la tele también en francés, muchas cosas, entonces realmente sí veo una diferencia y sobre todo lo veo motivado de ir a clases porque te gusta. Es divertido, me gusta cómo trabaja acá el sistema educativo canadiense, que no es solamente las reglas honestas y así tienen que escribir y otra vez y continuar. No, 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 sino que realmente te ponen en el contexto, como lo había mencionado antes en el video. Me agrada mucho que haya como esa dinámica de recrear situaciones en las cuales nosotros sí pasamos. Y sobre todo de tener este pago te incentiva muchísimo, pero también es como trabajar en un trabajo como de sueldo mínimo o estudiar el francés que al final casi te van a pagar por ahí. Es casi lo mismo, es casi lo mismo. Entonces vale la pena pues aprender el idioma y tener este pago. Así que pues eso es todo, si tienen algunas otras preguntas, de repente Alejandro se olvidó algo que mencionaron, no lo sé, escríbanos aquí. Sí, igual, todo lo que tengan en mente que quieran preguntar acerca pues de la inmigración, pueden hacerlo en los comentarios. Voy a estar atento para poder responderlo porque obviamente actualmente voy tres semanas, pero todavía me falta un mes y medio para poder, no, más de un mes y medio, son dos meses que me falta. Entonces mediante va el tiempo pues voy a ir aprendiendo más cosas y yo ahora que no conozco, por ejemplo. Exactamente, entonces no olviden suscribirse al canal y también seguirme en Instagram. Nos vemos, hasta luego. Chau.